Aprender a bailar funky, clases de natación, tenis, fútbol, robótica, idiomas, cocina, carreras de cars, refrescantes, juegos de agua, manualidades. Estas son solo algunas de las actividades que ofrece SummerSec, la propuesta educativa de verano de los colegios internacionales SEC que cuentan con 65 años de experiencia. La esencia de estos cursos de verano dirigidos a niños y jóvenes de entre 4 meses y los 18 años es diseñar experiencias lúdicas que además les permitan continuar desarrollando competencias y valores como la creatividad, el liderazgo o el trabajo en equipo. En SummerSec se hace todo tipo de actividades artísticas, deportivas, actividades STEM, por ejemplo los alumnos hacen coreografías para su clase de funky o hacen todo tipo de deportes, robótica, también salen de nuestras instalaciones y hay campamentos en los que específicamente los alumnos se desplazan para disfrutar de la naturaleza, de los entornos outdoors. Además de la amplia variedad de cursos en los colegios internacionales SEC, tanto en España como en Francia y en Irlanda, también pueden disfrutar de experiencias náuticas en la Goleta Cervantes a Avedra y en el Junior Camp en la Costa Gallega, donde se combina la aventura con las visitas culturales y el aprendizaje en inglés. Lo que buscamos es que los estudiantes también salgan de nuestras instalaciones, por ejemplo, como lo tenemos en nuestro Junior Camp que parte desde aquí de Madrid con los estudiantes de nuestro colegio en Madrid y se van a Galicia, al colegio en Pontevedra a experimentar cursos en vela, a descubrir todas las actividades acuáticas que se pueden hacer. Tenemos desde hace varios tiempos ya la Goleta, que es la Goleta Cervantes a Avedra, que tenemos un programa que se llama Curso de Objetivo de Desarrollo Sostenible, donde los estudiantes durante una semana, tienen cursos de buceo, donde se especializan, estudian el tema de la biodiversidad marítima. Experiencias y oportunidades únicas para enriquecer el proceso de aprendizaje. Estoy en SummerSick y me lo paso súper bien. Hago fútbol, hago tenis, me voy a la piscina, también hacemos experimentos. Siempre tienen muy bien actividades, muy interesantes y en el SummerSick también, entonces elijo este campamento para ellos porque nos encanta mucho y está muy, muy, muy bien. Además, los jóvenes pueden aprovechar los pre-collegies que la Universidad Camilo José CELA les ofrece para fomentar sus vocaciones y para vivir la universidad desde dentro. Aprendizaje y diversión con experiencias para todas las edades con el inglés como protagonista.